La educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas. Hemos conseguido muchos avances, como todos los niños que se han matriculado en la escuela primaria en los países desarrollados, pero muchos continúan sin ir a la escuela. Todos ellos carecen de las herramientas necesarias para encontrar un trabajo digno y para impedir que abusen de ellos. Y en las zonas de conflicto los datos empeoran. En todo el mundo el número de jóvenes analfabetos alcanza los 103 millones. Es toda la población de México y el 60% de ellos son mujeres. Queremos construir y adecuar espacios escolares para facilitar el acceso a la enseñanza. Queremos aumentar la oferta de maestros cualificados en los países en desarrollo, porque ellos son la clave para proporcionar una educación de calidad. Queremos aumentar el número de becas en el mundo, pero ante todo queremos conseguir que todas las niñas y niños terminen la enseñanza obligatoria, la cual debe ser gratuita, equitativa y de calidad. Todos y cada uno de ellos tienen derecho. Gracias. 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 Gracias.